El equipo El equipo El equipo El equipo El equipo Vale, a ver el juego que aplica El juego somos tres personas y cada equipo compite contra el resto de los equipos los equipos se van a poner uno de los equipos y luego de los equipos ¿Qué es lo que nos da a la pelota? Por si dice que yo por ejemplo voy a dar el 5-4 y quiero que lanzar la pelota y quede dentro del aro que la pone ahí. Si le da al aro, cogemos nuestra pelota corriendo, venimos aquí y chocamos a nuestros dos compañeros que están aquí del equipo. Y nuestros dos compañeros de aquí del equipo van a hacer lo que yo diga, que cuando llegue hasta la línea, la forma que la explica, y volvemos. Está ahí lo hemos pillado, ¿no? Me hace ahora unos 60 años. A ver si... ¿Por ahí colocar el cígado? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¡Dario! ¡Mira! 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 ¿Construtivo? La robó. La robó. La robó. ¿Qué? ¿Aquí era dentro o al banco? Sí. ¿Cuántos cuadros? ¿No está adentro o al banco? ¿No era? ¡Vamos! Dale por el aire Vos los coge moviendo Y cuando llegas aquí Vos compañeros Se tienen que Arrancarse 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 No Me No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.